Hola corazones, ¿cómo están? Soy Journey. En el video de hoy les voy a mostrar un poco de la historia del ASMR, contado desde mi perspectiva. Yo inicié en el ASMR en el 2015, ya hace ocho años, pero empecé a consumirlo en el 2013, hace diez años. Sin embargo, oficialmente, entre comillas, los primeros videos ASMR empezaron a surgir en YouTube por allá del 2011, o sea que ya tenemos bastante, bastante historia. Del 2011 al 2013 no hubo mucho cambio solo en la tecnología, aunque muchos siempre iniciamos de la misma forma, con celulares, sin luces, sin micrófonos, y es lo que voy a ejemplificar en estos videos, pequeños clips que les pondré. Algunos son recreaciones de lo que hacía en aquella época, de lo que miraba en aquella época. Otros son fragmentos de mis videos en inglés, porque yo inicié en el ASMR en mi canal Whisper Latina, que ahora se llama ASMR Johnny. Así que algunos fragmentos están en inglés. Los demás son de sonidos, pues, sin voz. Espero que les guste este pequeño viaje al pasado. Que estén muy bien. Ok. Vamos a hacerte una limpieza facial muy, muy relajante. Vamos a iniciar por cubrir estas áreas en las que tienes un poco de grasita. Solamente vamos a utilizar esto para azular el área. Y ahora, este líquido es para limpiar los poros. Vamos a poner muy, muy poquito para poder hacer la limpieza profunda. Lo hacemos con cuidado en esta área. Justo. Justo. Ah, sí. Te gustaría que también aplique un exfoliador para quitar lo que son las células muertas del pie. Ok. 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 Podemos hacer eso. Tengo este exfoliador que ayuda a limpiar profundamente el área de este todo. Se siente bien, ¿verdad? Ahora vamos a darte un pequeño masaje para después limpiar el área de las células muertas. Justo así. Ya que quitamos las células muertas vamos a continuar con nuestro líquido. Este es lo mismo que la anterior limpieza profunda de lo que es los poros. Ahora que limpiamos y quitamos células muertas podemos hacer la limpieza final del área. Trata de no moverte con vapor. Bien. Nos dedicamos ahora en las áreas que nos hayan faltado justo ahí. Gracias. Y listo. Espero que te haya gustado esta limpieza facial. Gracias. 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 I'm going to start with your left ear. And I'm going to use a neon bump for this. Ok. Yes, we're having some bitters next door and... Ok. It's open. So... This is your new... Stick. Ok. I'm going to start with your left ear. You're going to be on your side. If you at any moment need to move, let me know before that, ok? Because it's dangerous if I have the bump sticking in your ear. So please, stay still. Ok. No, just let me take a look at your ear. Before we start, ok? Ok. Everything seems ok. No major issues. Hi. I miss you so much. It's been a while. But I'm back. Sorry for keeping you waiting. Just remember this. You are important. You are worth it. And I miss you. I miss you. We will be together again pretty soon. Bye-bye. I was going to explain to you. Bye-bye. Wake up. Do speak. Do speak. I miss you. I will answer questions at this time at the end of myihin dxists. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!